A ver, vamos a seguir con el rollo Así por lanzar un... Vale, sí Vale, sí ¡Oh, oh, shit! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Qué até, qué até! ¡No! 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 Lo que hay que hacer es entrar por esa puerta! Hay que conseguir entrar en el puto santuario ese! ¡Una piedra! ¡Joder! ¡No! 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 ¿Vamos a activar el santuario o no? ¿O qué? Osea el rollo es luego subir por aquí Y tirarse al combo Y saltar no saltaba, ¿no? Ah, el cofrecito había visto Ah, bueno, claro, es huir por la puerta, que tontería Vale ¿Cómo? ¡Oremos hermanos! ¡Foder! 41.000 ¡Foder! 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 No, no, no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Por qué no estoy usando ninguna espada doble mejor que eso? ¿Por qué no estoy usando ninguna espada? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Simplemente lo que veo es un poco repelo y encima de rareza baja se va al carrer. Pero bueno, también por el peso, te creas tú que no. Ahora mismo estoy en verde, ¿no? 52%. Lo que tengo es ropa de estratega. Igual he vendido cosas que no tendría que haber vendido. No. 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 116 126 126 Este de capacidad no está en orden, ¿no? Ahora sí creo ¿Qué? 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 ¿Mira? Hijo de puta Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Es que todo hecho el pavo, ¿no? A ver Me cago en mi puta No Me cago en mi puta Me cago en mi puta ¿Qué? Me cago en mi puta Me cago en mi puta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién viene? ¿Cómo? ¿Dos? No me acordaba La verdad es que es hookers, ¿no? Hasta aquí todavía Hola Vaya, ¿qué es esto? No sé de dónde he caído ¿Cómo? Ah, sí ¿Cómo? Si, 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 si Me persigue todo un ejército Dejarme en paz Dejarme en paz Vamos allá Dejarme en paz ¿Cómo? Estoy muerto No me esperaba esto No, no No me esperaba semejante paliza Me ha quitado toda la vida De un plumazo De un plumazo me ha quitado toda la vida ¡Hijo de puta! 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 ¡Hola! ¡No! ¡Oflinor! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Puedo admitir ¿Qué pasa? 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 Joder, ya vale, ¿no? ¿Damos más que curarme, joder, sí? ¡Espadita, llameante! ¡Espadita, llameante! Mierda pa' mí, mierda pa' ti Pero... Mierda pa' mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De göttar a Kydyu Hoy le estoy a llorar Tiene café de 마 Al abismo Vamos, vamos Vamos, vamos Hookers, hookers Hookers, ¿dónde está mi per... Muévete de ahí Que está mi perrete, joder Perrete Perrete ¡No! Fuera, fuera, fuera ¿Qué haces? No hagas el loco El loco de la vida Mira, me ha ralentizado hasta el extremo Joder, sí Me va a lanzar, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder, sí Toma 124 de mierda, joder, sí A ver, va a cambiar de arma ¡No! ¡Basta, hijo de puta! ¡Vamos, invidme! Bueno, 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 bueno Esto se acabó ¡Ah, ahí! ¡Perretes! ¿Cómo? ¿Me ha cogido? ¡Se me están gastando los perretes! ¡Que me gastan los perretes, joder! Bueno, bueno, qué mal gasto de perretes Los perretes ¡Vamos! ¡Vamos!